buenas noches amigos de youtube hoy vamos a aprender cómo escalar torres pero sin escalarlas entonces primero la marcaremos en el mapa aquí tenemos un helicóptero en el que me estoy montando qué sencillo que es que se puede hacer no 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 podéis ver lo fácil que es abarcar un cartelito le va a meter un cañonazo a ver si veis no lo veo es así de sencillo lo veis aparcáis le metéis un cañonazo a esto pero es que es súper sencillo y todavía no lo han corregido y os voy a enseñar otra torre para que veáis que funciona no de atrás a ver dónde está el cartelito lo vas a salvar hoy voy a hacer mi que hoy y esto se va a salvar cartelito no sé ahí está Bueno, entonces voy a seleccionar otra torre, por ejemplo la que es de más rabia, esta o esta, esta más, no sé, me gusta más Tenemos un kilómetro, a ver si encontramos con un soldado vapeario Hay una imagen desde aquí, pero me parece a mí que es de las todas estas casas, un tipo de crímenes, nada de nada, ¿qué es eso? Nada de nada, cartelito, cartelito, ¿dónde estás? A ver, a ver, cartelito Uff, no sé qué ha pasado ahí, pero ha saltado algo Uy, qué mal, yo me pido, ahí está me haciendo alguna cosa que no va a hacer Muy bien, ya nos quedaremos Por aquí deberéis encontrar pocos soldados en el mundo Y esto es lo primero que tenéis que hacer cuando queréis alquilar Lo enchilaron las torres, pedid el máximo de armas, el máximo de quiles El buro se simplificará, pero, pero sobradamente ¿Veis? Acabo de romper la baroncilla, no pasa nada Los del Imperio Contra Ataca tampoco tenían baroncilla En el destructor espacial y aquí no hay sentido Lo que sí que os recomiendo es que le pedís un repasito de cuando Al helicóptero este, lo que sea, porque si no En un momento difícil, nos puede fastidiar Así que esto es todo amigos Si os gustó, pulgares arriba, suscribíos a mi canal Y que tengáis un buen día Hasta luego